¡Muy buenas a todos, Peñitas! Aquí BANDOLERO 7.0 Y bienvenidos a Los Pitufos Dream DEMO ¿De acuerdo? El juego va a salir próximamente 24 de octubre Para uno o dos jugadores Vamos a ver Las acciones no tienen muchas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la de General, lo he puesto en español Venía en español De serie, pero bueno Musical 20, ok Y ahí están los movimientos y todo Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a darle una oportunidad a esto Ok Pues sí, guardaremos ahí Ok Estamos por aquí Perfecto, venga, vamos a ver Solitario Cooperativo, ¿vale? Uno o dos jugadores Está muy bien Vergamer ha confeccionado Un nuevo plan malvado Para capturar a los Pitufos Ha lanzado una astuta maldición Sobre los arbustos de zarzaparrilla Provocando un profundo sueño A los Pitufos Después de comer Sus deliciosas hojas De forma individual O con un amigo Descubre lugares encantadores Explora los sueños De tus Pitufos favoritos Cada sueño es una aventura única Con desafíos pitufantemente emocionantes Y complejos rompecabezas La imaginación cobra vida en este juego de plataformas En 3D mágico Y totalmente inmersivo Bueno, pues vamos para allá A ver Cambiar el Pitufo Ok Vale O Pitufo o Pitufita Bueno Cogemos al Pitufito Vamos Que nos cuenta la aventura Mira el Gargamel La risa malvada Ok Venga, vamos a ver Este es el Pitufo cocinero Que está ahí recogiendo Los zarzaparrilla Ok Y se quedan todos durmiendo Otra para sueños Aquí Papá Pitufo Aquí Vamos a ver Ahí Papá Pitufo Oliendo aquí Vale Profundo sueño Ok Bueno, 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 bueno Es que ha triunfal Ok Vamos La almohada Una almohada gigante Madre mía El búho Ok Aquí estamos ya ¿O qué? Vamos La aldea Pitufa Ok Venga, vamos Tanto durmiendo No hay para hablar con ellos ni nada Qué gracioso Ok Vale Y tenemos Unas cositas Que tenemos que recolectar Ok Tanto sobao No hay para arriba Aquí no podemos hacer nada ¿Qué era eso? Mira cómo correr Ah, está aquí Papá Pitufo A ver lo que nos dice Papá Pitufo Tenemos que ir para allá Cuando esté todo listo Salta sobre la almohada Para viajar al mundo onírico ¿De acuerdo? Vamos para allá Vamos Papá Pitufo Mira, mira cómo correr Ah, este nos indica Vale El camino Vale No tengo mapa Ni nada Bueno, la pita se ve bien Qué mágico todo La pitufita Creo que todavía lo estaban echando Por ahí Por el Boeing O algo Venga, vamos a ver Papá Pitufo Ok Venga, a ver si lo salvamos Bueno Allá vamos Y Nuestro sueño onírico Dejamos por el agujero de gusano Nos vamos al espacio Venga A ver la estrellita Ok Con rumbo a la pastelación Para rescatar al Pitufo del Milón ¿Vale? Este va a ser el primero Vamos para allá Ahí está también Mapa astral Ok Eh, que puedo viajar así Por el espacio Como mola Eh, gracias ¿Dónde está este? Aquí Sueño del Pitufo ¿Vale? Nuestro primer sueño Vamos para allá Ok Viajamos otra vez Por el espacio Venga Ahí estamos ya A ver ¿Cómo va esto? Están despiertos ¿Vale? Un sueño No del pasado O algo ¿Qué hacen comiendo tierra? Vamos Están envenenados Vale ¿Qué salva este? Vale Que no pueden comer Pastel Bueno Hay que darle un rábano Ok Mira que estoy envenenado Bueno, vamos Vamos a ver Estamos un rábano ahí Para la olla Ok Mira fresitas Monte delicia Esto de De chuches Y eso Heladito Mira ahí está la Pitufina Pitufina No llevo No tiene doble salto Pero puedo planear Un poco ahí Un poco ahí Qué gracioso A ver L1 A ver que me enseña a jugar Ok Esto es lo del saludo Jejeje Gracioso Este aquí Dentro del donut Tío A ver la Pitufita Me enseña a saltar Vale Con el X Ok Vale Venga A ver Pitufo este Necesitamos los rábano A ver A mi rábano Eso Ahí uno que está todo loco Cuadrado A ver Le estoy dando el cuadrado No hace nada No sé Vamos a hacer una burbuja No tengo que No hombre Eso sube No tengo que hacerlo todo Me tiro A ver Esa es difícil ¿no? Bueno, bueno Esto es que para allá Esto es que darle un rábano O algo Que están envenenados R1 Esto que pasa Va a lanzarlo ¿Dónde? ¿A la olla? ¿O al? A ver ¿Qué le lanzo, tío? Vale, vale Un ramanito a graso 27 Ya tenemos 27 Bueno A ver Esto da más Ok ¿Está cubriendo, tío? Ah, bueno Es chocolate Chocolate Ok Bueno, hay una burbujita Me protege A ver La pitufina Dice que hay algo por ahí Tengo que tirar O algo Ok Y Bueno Me tendría que meter aquí Ojo 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 Vamos a ver Vale Para dejar aquí a otro Esta campana Bueno La babosa esta, tío Vamos para acá Le tengo 44 Eso qué Habrá que golpearlo también No sé Sí A ver Tengo que salvar este Un poquito regular Vale Otra me dejé uno Pero bueno Ok Tiramos eso También Mira, mira Cómo se quita Ok Tenemos otro Estupendo Vale Y con la R1 Venga Bueno Por ahora Un plataforma Así muy divertido Familiar Doble salto Ah, bueno Lo de planear Vale Hacemos eso Ahí Me reúno ¿Es qué? A lanzárselo Ok Llamado, ¿eh? A ver Otro Se lo lanzo, ¿no? Toma Ok 127 ya, ¿eh? Bueno Vamos a ver Y se le va a viajar A otro lado La campana, tío A lo mejor Ahora vemos Ahora me dice que para allá También, ¿eh? A ver Cojamos esto Hola Eh, pues he hecho Una habilidad nueva ¿Eh? Toma Tengo una setita de esa Falta también Como un costurero O algo Bueno A ver Vamos por aquí ¿O qué? A la campana ¿Tú guardado o algo? A ver Continuar Occiones A ver 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 Ahí está tú Gracias, amigo A ver A ver A ver A ver A ver Tiene la pinta Que te tenemos que saltar De alguna manera A ver ¿Cómo hacemos eso? A salir Deje de uno A ver A ver A ver Una parte de tornillo Ok No sale eso Se vuelve a meter Se vuelve a meter Ah, vale Que se va Mira, mira La pinta fina También tiene la burguilla Aquí más cuadrado Dice Ok Vamos ahí A ver A ver Se gasta A ver A ver Como esto Ay, ya no llego Ay, casi Bueno, bueno Vamos a practicar A ver El fero del cuadrado Aquí más cuadrado A ver Tengo que tenerlo aquí En el aire Vale Me caigo Aquí la burujita Vale, vale Y ahora sí puedan pasar Perfecto ¿Qué haces la pinta fina? Ahí uno Lo alto ¿Cómo lo cojo? Vale 165 ya Vale Vamos a ver Sí, dejamos otra vez Vamos Vamos a saltar Vamos a hacer rollo Guay, ¿no? Venga Ahí estamos Allá Mira cómo se están comiendo El helado ¿No? El arbol de un helado El turbo Un poquito A ver ¿Cómo le he quitado esto? Necesitamos la llave Y otro ahí arriba ¿Qué se están poniendo de al lado? Bueno, está aquí la llave A ver ¿Este qué me dice? ¿Qué me hicieron? A ver A ver Uy Bien Uno Saliendo Vaya Aquí Una Una seta de esas tú Otra Otra Se va a cortar Vale Ay No he llegado Pena A ver No sé qué hacerlo, ¿eh? Antes de continuar Voy para acá A ver El vestido El otro, ¿no? Ay, mira dónde está La fruta esta Tú También Aquí para allá, ¿eh? A ver Vale No Me lo he cogido, tío Mi primera vida Bueno Vamos para allá A ver Este ya lo hemos hecho todo Ok Aquí A ver, a ver Cómo lo hago Vale Ahora, ahora Ahora, ahora Super titifante A ver Cuidado, cuidado Cuidado Uy A ver Este La llave Bueno A ver ¡Ay! Ese no Ese tiene Pincho Como lo mato Ese Como lo liquido Tiene Tiene Un color del turbo Tiene Para atacar Que tu fin Esa Un pacífico A ver ¿Cómo se abre? Se da Para subir Por ahí Arriba A ver Ok Este Es que Tío Tiene Uno Ah, mira Bien Un escondido Bien Ya tenemos La aguja Y el hilo Ok Y mira Esto también da Si lo saluda ¿Ese uno? Mira eso, tío ¿Qué? Eh, me he caído El de otra vida Tontamente Ok Bueno, seguimos A ver Un secretillo Yo creo Ok Si lo hemos hecho Quedaré aquí La llave esta Y aquí también Hay más, tío Vale Corre Viene La abrubilla Eh, la llave Mira dónde está Perdónmela Cuidado Cuidado Toma Trápala Ok Muy bien Tenemos tres Ok Bueno, bueno Está bien, está bien A ver ¿Dónde nos hemos caído Antes, tío? ¿Qué será? Va a subir Y arriba Ok A ver si A ver si abrigo este Está abierto, vale No se cierra Vale, vale Que pensaba Se me iba a cerrar R1 R1 Vamos a Para acá 140 A ver A ver A ver Torniente Van, tío Cuando los saluda Los pitucillos Vale Bueno, ya lo sabemos Para acá Vale No sé por qué Se va Tanto para allá Tío No sé Por qué Se ha ido Tanto para allá Esto no No podríamos curarlo Tío De alguna manera Están ahí Un poco intoxicados Bueno, bueno, no sé Te creo que la salida Ya Pero y ahí arriba Porque hay más, tío Y ahí, tío A ver Lo mismo Se sirve para llegar allí Corre, corre, corre Vale ¡Ey! ¡Ey! Listo Llegaré Vale Listo ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno A ver ¿Dónde me lleva esto? Un de turrón Y todo Venga Venga Vale Y hay uno Ahí arriba Madre mía Este creo que será Para llegar ahí ¿Eh? He retenido este también Un poco, ¿eh? Dame Dame Bien Toma A400 ya Venga Salimos ¿Eh? Venga Otro más Falta uno Uy, que me caí Venga Vamos para ahí Venga Venga Vamos para ahí Bueno, podéis muy divertidos ¿Eh? Los pitucillos Por ahora No se puede jugar A dos jugadores Que está muy bien Eso Vamos a jugar Con la familia O con los amigos ¿Vale? En casa ¡Ey! Todo el rato Y aquí ¿Cómo lo cojo, tío? Aquí hay un rollo A ver Vale, vale Venga Corre, 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 corre Tengo, ¿no? Un 459 Mira cómo aplauden Este piscina Venga Vamos para abajo Ya, ¿no? Vale He hecho esto de aquí Ok Creo que ya nos vamos Venga Vamos aquí En la pasarela La barandilla Toma Venga A ver qué me falta Ya nos da más A ver Uno Llave Una mala llave Ok Como es el pitufo cocinero El che Nos sale aquí todo esto Lo de los pinchos No sé cómo liquidarlo O sea Vale Un punto esto de guardado El final no era rubia A ver, a ver ¿Algún bow o algo? Un trébol Cero de cinco Ojo Ojo Este No está caro ¿Qué? Toma Ok No hay tomate este Esto que es para atacar esto Seguro Toma No tengo más tomate Para Carabajillo Y hay algo para subir También Ok A ver si ha averiguado esto Bueno Estoy haciendo Un trébol Vale Ah, mira Aquí hay más Ok A ver si le tiran A esto Creo que esto sale otra vez Bueno, pero más rápido Es que yo Stop Mira, mira, mira Cuántas Ya tenemos 192 Aquí viene Aquí viene Nice Vamos a saquear Muy bien Aquí hay Otro Un trébol Esto para agarrar Ok Esto que hago Pues no sé ¿Qué hago en este? Acá yo Ahí va Ah, mira Aquí No sé No sé Cómo De liquidarle No sé Pero lo voy a tener que hacer No sé Vale Viene Aquí Dale 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 5 5 Bien Ahora no tengo ni idea Para caer ¿No? Vamos a hacerlo a ver Con la burbujita O Bueno, por aquí A ver Vamos aquí Tenemos cuatro Salta uno No sé por dónde andará Anda andará No está raro Ahí podría ir Algo también Por ahí abajo A ver Uff 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 Ya tenemos el Quinto Tongo este No sé Tío No sé Ahora sigo desde aquí Bien 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 Eso no estaría Queda uno Bueno, se me está Vamos a buscarlo Yo creo que estará Por allí A ver aquí ¿Qué hay? Bien Nada ¿Qué hay? Está un poco borrachito ¿O no? Ok Ya tenemos el Quinto Vale Pero aquí Escapamos O algo Ok Ok La mía La mía Ya le pido Para ese No Ok Bueno Ya nos vamos ¿No? A ver Seguro este Venga Este señor Tom Piri 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 Venga Vamos Oye Pues muy divertido Muy entretenido No está mal Los pituitos No he salido todavía De acuerdo El día 24 De octubre Ahora aquí tenemos La demo Para disfrutarla Ok Cuido todo ¿No? Yo creo que sí Bueno Vamos a ver Otro viaje Interespacial Interestelar Ok Bueno Aquí estamos A ver Han salvado El pitufo Pitufo Los espejos De la verdad Ay Ostras Que hay un espejo Es verdad Ok Tengo ni idea Tío Estoy cogiendo No sé Aquí no se ven Pero lo estoy cogiendo ¿Eh? Ok ¿Esto qué? Tío A ver A ver A ver A ver Que hace Un apetío Bien Aquí Qué complicado Esto ¿Eh? Chavales Esto lo he cogido Ya Vale Está bailando La pitufina Está bailando Danza Y la pitufina La hace palmita Ahí Bueno Tom 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 No se rientan Los pitufillos A ver ¿Cómo hago esto? ¿Y por dónde? ¿Aquí o qué? No He ido para la otra ¿Y yo? ¡Dome! Regalito A ver Ahora Tío Hay que mirar La pantalla De allí Del fondo ¿Qué viene? Aquí tío Una bola Que me va perseguido ¿Qué? ¿Cómo que viene la bola? Corre bandolero ¿Qué tifo bandolero? Jejeje Aquí vienen ¡Ay! ¡Otra! Se me ha dado ¿Eh? Me han jugado ahí A ver ¿Cómo recupero corazones? Tío Aquí lo de la campana ¿No? Ahí Ahí Bueno Seguimos Se los pego a esto Un poco abrumado ¿Qué hago ahora con esto? ¿Tiene para lanzárselo a los bichitos? No 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 tengo ni idea Cuidado No tengo ni idea Estiría arriba Y esto ¿No puedo coger o qué tío? Ahora Vale Tranquilito A ver Voy a poner las tomaturas de eso Venga Bueno Seguimos Supongo Ahora este Un vuelo Aquí La llave que no puede pasar Uy, uy, uy Cuidado con esto ¿Vale? No sé dónde va la La llave Y aquí me he dejado más de esto Aquí Y ahora la llave Y aquí hay otro grande también ¿Cómo puede ser? Ahora Me he dejado la llave A ver si se puede saber Tío A ver Allí Cuidado que viene Ay Se me ha dado Pero bueno Se me ha dado Cuidado 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 Me voy a lanzar antes de esto Ya no Me ha dado premio ¿Qué pasa? Me he bajado Pero no me la premio No sé Ahí te vamos Venga Otro vez Escucho Vamos Ok Bueno Bueno No me caigo No Mariposilla Esto como en alguna Rastas Me he caído No se no se lo vea la flora La flora La flora No entiendo No se no me está Si no lo veo A ver Tampoco Pregunta Cómo llegar allí Yo también Por debajo Ahí Creo que están por debajo Tío No es paranoia Sin cuenta Mira Mira A ver Cómo Cogido Vale Igual A ver Vale Sí se ve El pitufo Bueno Hay la sombra Y todo Pero no No llego Qué me sale Este Tengo que averiguarlo Tú verás Aquí no Aquí no Aquí no Llega No Tiene que llegar Pero no ha llegado Desde aquí Nada tío Qué cosa Me extraña Eh Mi idea Es saltar de ahí Nada No loco Y este No sé Cómo Tampoco A ver Por aquí No sé Por aquí Le A ver Yo creo que ahora Si podremos Si podremos No Repito Sí A ver Ok 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 No ¿Cuál es ese? Pero El rollo Este de los Espejitos No A ver Espejitos Que me caigo Llego No No Ok No quiero caerme No Me voy a dar pegadito aquí Ahora Vale Lo tengo Será el pitufo presumido ¿No? Eh Allí también Ahí Ok Bueno Pues nos vamos ya ¿No? Está dormida Un poquillo Let's go Podría haber también más algo Aquí hay papel de coger O yo que sé Pero bueno Ahí vamos Que de los peones Una paranoia Que flipa A ver La bola ahora Que lo hace ahí Toma Ahí Que no Que no nos pille Que no nos pille Que no nos pille Que no nos pille Sí Creo No No Yo sepa Me falta una llave A ver Si me la da este fenómeno Ok Bien Primeras impresiones La verdad que es buena De acuerdo Encima se puede jugar En cooperativo Con un amigo O algo En familia Está muy bien Ok Solo falta Algo más de acción O algo Pero bueno Una plataforma Vamos a ver Estos días Saludando aquí A los amigos Venga Claro tío Es de buena educación Saludar A ver Que no me atrevo Aquí No tengo ni idea Esto para qué Vamos para allá Uy Me van a pillar Uy Me van a pillar Ah bueno Ya no puedo Tú Vienen La bola me pilla A ver Mira este Aquí La bola Y los rinocerontes Estos malignos Que no vuelvan a salir Si no Uy Habría alguno A ver Venga uno Ven No sé qué pasa Un pañete Aquí no ¿Se le ha volado O qué Uff Bueno coño Tío No me ha abierto Eso No No puedo Aquí Uy ¡Ay! Ese tiene pincho No era parte Del plan A ver Esto tampoco me deja Este Ahora Vale Ok Vale Para bajar esta No para quitarla Ok Esto lo puedo Por aquí A ver A ver A matar De los pinchos A ver Viene Que viene Obvio Que lo he lanzado De nuevo A ver No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué abajo? ¿Qué arriba? Vale Tenemos aquí El de allí De la izquierda Abierto No sé por dónde Puedo entrar Yo creo por allí Más falta o no No nos va a dejar Ah, pues sí Eh, bueno Ha estado Matar El bichillo ese Pero bueno Vale Nos quita ese Ok Bueno Vamos Sí Un poquito más Está para matar El bichillo ese Pero bueno Vale Ay, pero ¿Qué me ha dado, tío? Ahora Uff ¿Tampoco estoy viendo La piedra, no? Vale Ok No sé si lo tengo todo No, pero bueno Por probar La demo A ver hasta dónde nos lleva Ok Van saliendo ahora Muchos huevitos ¿Vale? Como se nota Que ya mismo viene Halloween Y todo eso Vale Aquí está el dormilón Queda difícil Controlar esto No sé si dará algo La verdad A ver Que no fallo Hay más que No hay que Derrape Así Pidi, pipi ¿Hay algo? ¿Qué son aquí? ¿Qué es? Se mueve ¿Qué? Dame eso, hombre O sea, pues me he dejado Dos atrás, ¿eh? Dame aquí Faltan dos champignones Azules Ven ¿A este qué hago? ¿A quién se lo tiro? Si no, con el de la llave Marca este No, pero ¿dónde me puede marcar otro? A ver, a ver ¿A quién le tiró esto? Aquí Es que, tío 98 Es el gruñón, parece No, ¿a quién se le puede tirar El tomate este? No, ni idea Alguien que tenga la llave O qué A ver Hay páginos, ¿no? Esto por aquí Vamos a ver Tampoco es Como aquí Bueno, vale Yupi No podríamos coger Pero Necesito tirar esto No sé a dónde La verdad Necesitamos la llave No la tengo Y nada Bueno Vamos a ir sacando cositas De aquí A ver Vale Un momento No sé a dónde está la llave Ah, mírala Último sitio Que no hemos quedado Vaya Ok Pues venga Vamos a abrir eso ¿Vale? A ver Mira este champiño Un montón de Vamos ahora Nada De nada Toma, lo hice, tío Otro Tomate De esto Voy a llevar a ver Si es que tomate Alguien que esté enfermo O qué No veo a nadie Que esté verde Este ya no va a dar un aplaudío No tengo ni idea Bueno Duro Ya no podemos ir ¿Qué brilla o qué? Venga, vamos A lo mejor me dejo algún champiñón o algo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí tengo nada más ¿No? ¿Aquí o qué? También se puede manejar Con la cruzeta Vale No, nada más, tío Me llevo dos atrás Por algún lado No he visto ¿Aquí qué? ¿Me caigo? ¿No me caigo? ¿Y vienen? ¿Vienen? Estoy toreando Ahora, ahora ¿Cómo me caigo? Mira, le pego ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me va a pillar? ¿Quién me pilla? ¿Por allí? ¿Hay otro? Ahí está el caer Se ha caído Ok Le damos a vida No le pongo Y vámonos No le pongo De espejo Complicado A ver A ver Aquí tengo uno Tengo que entrar Por aquí ¿No? Bien dicho Vale A ver Qué posición No le pongo Claro No hemos dejado Dos atrás, tío Qué pena Bueno Aquí Aquí Un poquito más Un poquito más Ahí que me voy a caer Bueno, es divertido, ¿vale? Este del modo espejo Tiene su aquel Me recuerda mucho A las plataformas antiguas Y la verdad Que estaba muy bien Muy mágico No es de acción ¿Vale? Es de chilado Aquí de tranquilo A ver si sacamos Ahí al Ok Aquí Nada más, ¿no? Bueno, bueno Bueno La gente Aquí Ahí está No lo veo No lo veo No está en la sombra No me veo Ah Se ha estado Al otro lado También No está Esto A ver Voy a coger ese Ya lo tengo Bueno A ver A ver si consigo A ver si consigo Todo de aquí Ok Ok Vale Aquí nada más Esto va a estar complicado, ¿no? Que No sé No sé por qué me caigo aquí Tengo que ver Al bohino No No Tengo que perder Todas las vidas ¿Vale con este? Que averigua Que averigua ¿Dónde está esa, tío? No A ver Vamos por allá, ¿vale? Creo que es complicado A ver El modo sin espejo Venga Por aquí Por aquí Ay Sígué, ¿eh, tío? ¿Cómo los cojo? Aquí Así, ¿no? No ¡Ay! ¡Ay! A ver Llegaré Llegaré No No ¡Qué coño! Ahora yo me la estoy pasando bomba Aquí con los pitufines Aquí Ahora eso lo cojo yo Pero bueno ¡Hola, me freen! Ya sale el point Aquí le tiro a él ¿Qué le pasa? Aquí la mariposa También La mariposa No sé Ahora yo le tengo que lanzar la mariposa O al otro Allá arriba No puedo ¡Qué idea! Más Bueno Bueno No, muy, no, muy, no Se me corría en hacer antes Y todo Nada más Para lo que, para lo que Viene Ahí No, para allá no Tira para el otro lado Bandolero Ahí, ahí, ahí Ahí No es modo de pegar Verás tú Verás tú ¿Qué tal le ganas? Voy a pegar Toma Ahora ya Ahora si no No Muelvo No Yo Ahí Ahí Ahora, para que me caigo Que tengo un filo Aquí, saltito normal Ahora, ahora Qué difícil esto ¿Vendrá o qué? Que viene Que viene Que viene Que viene ¡Ay! Que me pillé Venga Una puerta ahí ¿En serio? Ahora, ahora, ahora A ver ¿Dónde me lleva la puerta secreta? Vale A ver No tengo ni idea A ver Por allí Sí, sí, sí Aquí 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 Está grabando Vale Pues está bien Está entretenido Ahora No sé que se me lo pone La última Nada No hemos dejado dos A lo principio Por ahí Que no puedo bajar ¿Vale? Bueno El caso es probarla La demo Y comprobar el jueguito ¿Vale? Ya os digo Venga Esta es la puerta secreta Que he cogido ¿No? ¿Ahora cómo? Me jodí Y me voy a caer seguro Ahí Vale Cuidado Ya estamos aquí Saludo a este Está bruyendo Bueno, vamos Vamos a hacer la última Dejación Este idioma De los espejos Vamos a ver Ok Tenemos la campanita Y vamos Y vamos Sí Qué pena Menos se podrán repetir Los capítulos Y tal Vale Pero bueno No, bueno Este no es corrido Otro espejo Bueno Saltito Aquí Saltito Saltito Lo repetí Bien Vamos a ver El del otro Verá Una de tres Una de tres Uno Dos Dos Tres Y cuatro ¡Ay! ¡Súper pitufante! ¡Venga! Aquí 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 lo tenemos ¿No? Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo El pitufo Presumido ¿No? A ver Te has roto uno Ok Vale Bueno Ahora se hemos recolectado ¿Vale? 523 El 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 hilo Y la aguja Y me han quedado Dos azulitos ¿Vale? Bueno Dos setas azules Que me la he debido Dejarla Lo primero Esto me imagino Que lo dirán En español En juego completo ¿Vale? Ya creo que hemos terminado La demo ¿Vale? ¡Milson! Que lo cierto Que también van para allá ¿Vale? Atrapados En los sueños Bien Mirad Ahí en cooperativo ¿Vale? Mirad Guau Eso ya se pone Bastante difícil ¿Eh? Con los saltitos Y todo Mira Mira Como van todos riendo Está muy bien Para regalarlo Para los niños Y tal Para estas navidades Vamos Para esta media Ahí estamos Vale Para el 24 de octubre Sale Un buen regalito Para los niños Así que ya sabéis Niños Estudiáis No regales En el espíritu Fodring Es muy buenos recuerdos Para los niños Y ya sabéis Mira Mira Cuántos hay Toma Diferentes Para ver ¿Vale? Ok Todo el equipo Está muy bien Está muy bien Recomendable Para toda la familia También Para los padres Jugáis con los niños Y todo Pues nada A vosotros Aquí ha terminado Los pitufos Dream demo Gracias por jugar Con la versión completa Del juego Los pitufos Dream Ya porque lo tengo Muy pequeño O sea muy grande Con perdón Ya lo único Que quiere es Carlos Ruti ¿Vale? Y de ahí no sale Venga Peñita Nos vemos en la próxima No os lo perdáis Chao Chao Os olvidéis de dejar like Que ayuda mucho Compartir Un saludo De ahí no sale